P.J.F.R.A.S. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del cañal. Sí, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo. Chismosón, con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional. ¿Qué tenemos? Pues ándale pues, que sin deberla, ni temerla, ni esperarla, ni nada. De repente nos anuncian que van a hacer una serie de Spider-Noyer en live action. Y fue así de, no mames, ¿en serio? Sí. Sí, pero no de la manera que nos gustaría, porque viene de la mano de Sony. Madres, y ya se la vendió Amazon, madres. Y les voy a contar por dónde va esto. Puede emocionar, pero no me gusta que no esté conectada a Spider-Verse, ¿no? Les voy a contar el chismorreo completito de todo esto, ¿no? Tenemos que también, chisme del momento, Christian Bale regresaría y se sumaría al DCU. Esto es la noticia más chingona que podría esperar cualquier fanático de DC. Que regresara este actor, que es Christian Bale, a volver a interpretar a Batman. Y el rumor es muy, muy fuerte y parece ser que será cierto. Entonces les voy a contar todo el chismorreo de esta situación que... Yo cuando me enteré así dije, no puede ser. Sí, no mames, ¿no? Está increíble. Tenemos también, evidentemente, que... Noticias varias, rápidas, ¿no? Tenemos que... Pues aunque decía que estaba retirado, ¿no? Dijo, estoy retirado y ya no voy a regresar y que no sé qué. Pues ándale, pues, que al parecer sí va a ser la tercera película de Dumb and Dumber. ¿Cómo se llama aquí? ¿Tonto o retonto? ¿O tonto y más tonto? Aquí, según yo recuerdo, le decían una pareja de idiotas. Pero, pues, los nombres cambian, ¿no? Dependiendo de la región. Y tenemos que a Mimila Kunis también me la quieren para los cuatro fantásticos. Mousers, güey. Sí, tenemos mucho chismorreo, mucho sabrosongo. Así que como hay tanto que chismorrear, pues vámonos de una vez dándole a la información, señores. Vámonos, sí. Sí, como haceron Amazon y Sony, llegaron a un acuerdo, aparentemente, bueno, pues para ellos dos, ¿no? Supongo, no para Disney, ¿no? En el que, bueno, van a adaptar distintos personajes del universo de Spider-Man en serios live-action. Este trato se hizo hace como unos dos o tres años y apenas está agarrando vuelo, ¿no? Claro, porque tenían que hacer los acuerdos con... Que son separados con Disney sobre el uso de Spider-Man, ¿no? Y Sony tiene el uso de ciertos personajes con ciertas reglas, ¿no? Que eso es lo que le está vendiendo a Amazon, o sea, puro ya de segunda mano, literal, ¿no? Ya sabemos del proyecto de Seed que es de Spider-Society, ¿no? Que también es un proyecto que ya está avanzado, que ya tiene Subrunner, que ya tiene guiones, que está para filmarse, yo creo que a finales de este año. Pero ahora, sin esperar nada, de repente anuncian, que viene Spider-Man Neuer, ¿no? Que usted lo conocerá más que nada, bueno, tiene una línea de cómics. Pero más que nada, debo ser sincero, todos lo conocemos un poquito más a partir de su participación en Spider-Verse. Sí, en la película de Sony animada de Spider-Verse, ¿no? Que en esa versión lo interpretó Nicolas Cage. Curiosamente hay algo muy curioso. Este personaje no regresa en las secuelas de Spider-Verse. No regresa ni en Across the Spider-Verse, ni en la segunda parte de esta. Porque hay muchos más Spider-Mans que van a aparecer, pero este no regresa. Y todos se preguntaban, oye, pero ¿por qué diablos no regresó? Pero, ah, muy fácil señores, no vuelve, porque está este proyecto en plan. Entonces, como se cruzaba con este proyecto, dijeron, no, no tiene chiste de que lo pongamos allá. Y también va a tener su proyecto propio, el cual le estamos vendiendo a Amazon. Entonces, quítenlo. Entonces, no, por eso es que no aparecen en las siguientes películas de Spider-Verse, ¿no? Total, hace tan solo un par de horas, bueno, ya sería un día, ¿no? Prácticamente se hizo oficial este proyecto, el cual, al parecer, llevan algo de tiempo ya planeándolo. Como les dije, estos tratos o estas conversaciones entre Sony y Amazon por lo menos llevan tres años, ¿eh? No crees que son de ayer, ¿no? Entonces, evidentemente, esto lo llevan como concretando desde hace por lo menos unos dos años. Y bueno, el guión es escrito por Oren Yusiel, que no sé quién sea. Quien también es productor, eso me preocupa. Del proyecto junto con Phil Lord, que estos son los de Sony, según yo. Sí, Phil Lord es de Sony. Chris Miller, que también ha producido cosas con Sony. Y bueno, evidentemente, Amy Pascal, que usted la conocerá porque en su momento fue presidenta de Sony. Y ahorita ya no sé quién es el presidente, pero ella sigue trabajando con la compañía. Sigue siendo como productora de muchos proyectos. Amy Pascal también estuvo como productora de No Way Home, por cierto. Y es como la suplente, por así decirlo, de Avi Arat. Porque bueno, también les voy a decir la verdad. Ella era muy, muy amiga de Avi Arat. Pero ahora que Avi Arat se ha puesto en contra de Sony, no sé si ella sigue teniendo amistad con este señor productor. Pero bueno, de que está envilletada, está envilletada, claro. Y quieren producir sus proyectos junto con Sony. Porque ellos asumen que esto les va a dar mucho más dinero. Bueno, es probable, por usar el nombre Spider-Man, ¿no? Pero bien, la serie va a estar situada en Nueva York de 1930. Mousers, ¿no? Sí, bastante oldies, ¿no? Quien tendrá este Spider-Man que descubrir diversos crímenes que suceden en esta ciudad. O sea, literal es como un detective. Esto es un show de detectives. Pero con, me imagino, las habilidades de Spider-Man, me imagino, ¿no? Desde ya se sabe que el protagonista, y lo dejaron muy en claro desde la presentación de esto, no es Peter Parker. Porque, pues normalmente este Spider-Man es una versión alternativa de otro tiempo. De otro universo. Y sí es Peter Parker en los cómics. Solo que de otra línea del multiverso. Pero esta versión no es Peter Parker. Dirán, ¿pero por qué diablos no puede ser Peter Parker? Está en las reglas. Las reglas que exigen a Sony no poder usar el personaje de Peter Parker en otros proyectos que no sean correlacionados con Marvel Studios. Esto se hizo para que no arruinaran todo. Porque ya saben que Sony es experto en ello. Entonces le dijo Disney, ni Mousers, ¿no? Tú no puedes usar nombre de Peter Parker, ni usar los diseños de Spider-Man originales, ni nada de esto. Entonces este güey no va a ser Peter Parker. No sé quién vaya a ser, no sé cuál sea la idea. Pero no puede serlo, ¿no? Tal como lo oyen, aunque el título sí lleva el nombre de Spider-Man. Que eso me parece ya extraño. Algún permiso pidieron a Disney, no sé. Pero sí tiene el título en el título de Spider-Man. Esta versión no va a ser Peter Parker. Porque como dije, tiene que respetar esta regla. Que es no poder usar estos títulos, estos nombres oficiales. Salvo en proyectos correlacionados con Marvel Studios y con Disney. O puede haber una especie como de aprobación o permiso de una estira ya floja. También a lo mejor si conversaron con Disney. Y le dijeron, a ver güey, no mames. Es que tenemos que vender esto y que no sé qué tanto. Ok. Sí, está bien. Perfecto. Que sí puedes usar el nombre de Peter Parker. Pero nada más. No puedes relacionarlo y nada de esto. Probablemente hayan llegado a un acuerdo. Que también de repente Disney le pide ciertos acuerdos. Como lo que vamos a ver. De que los antiguos Spider-Mans van a tener mucho protagonismo en las próximas Avengers. Y eso no lo hubiera dejado Sony así como tan fácil, la verdad. Y ahora lo permitió. Entonces esto es como un estira ya flojo. Es como, ándale pues. Yo hago esto, pero tú también te doy chance que hagas esto. Que le vendas esto a Amazon con el nombre de Spider-Man. Supongo. Porque no debería poderse. Pero bueno, lo están haciendo. Total. Esto no es ninguna novedad de que no esté conectado con lo que hace Disney. No es novedad. Sabrán que Sony ya lleva creando su propio subuniverso. Por así comillas. Decirle. Sin utilizar a Peter Parker para nada. Venom es totalmente independiente. Es un adulto independiente. Y con gustos bien dementes. Adulto independiente. Literal, Venom es un adulto independiente a Peter Parker. Spider-Man. No lo requiere. Aunque sabemos que en los cómics sí. Pero bueno. Morbius ya también es otro intento bodriasco. Que también no necesitó a Spider-Man. Y quedó una cosa asquerosa. Después viene Craven. Que repite la misma secuencia. De no necesitar a Spider-Man. Y bueno. Madame Web sí requiere utilizar a Spider-Man. Y sí usan el nombre de Peter Parker. Pero no aparece ningún Spider-Man. Y las versiones que aparecen son femeninas. Y no. Tampoco no utilizan los trajes. Entonces. ¿Qué porquería es? ¿Qué porquería va a ser? Pues imagínate. Diría que bueno. Esto de esta serie no debe de extrañar. Que este show de Spider-Man Neuer. Siga este mismo camino. Ya preestablecido por Sony. Tampoco la serie de Silk. Que también ya está más cercana a la producción. Tampoco se correlaciona con Spider-Man. Ni con nada. Sí. Presenta una historia alternativa. Con ciertos guiños. Con ciertas referencias. Mas no. Está conectada con nada. De lo que vemos de Spider-Man actualmente. Sí. ¿Por qué? Porque como les dije. Es la regla del acuerdo entre ambos. Y bueno. Sony quiere seguir sacando dinero. Porque les debo decir. Que Sony está en peores números. De lo que usted podría creer. Y entonces. Necesitan sacar lana. Y por eso están vendiendo esto a Amazon. Si no. Pues. No estarían tan desesperados. Haciendo estas cosas. ¿No? Total. Otro elemento que se menciona. Es que. Sí será referencia al Spider-Verse. Pero no podrán ahondar en detalles del mismo. Por los motivos que ya mencionamos. ¿No? Así que será una adaptación bastante libre. Floja. Sosa. A las cual ya nos tiene acostumbrado Sony. ¿No? Entonces. Esto desde ya nos da un panorama bastante desalentador. No tan alentador. Desalentador. Porque esto no se conecta para nada. Como nos gustaría que fuera. O sea. Si esto estuviera conectado a Spider-Verse. Y nos contaran. Ah. Que es que este güey. Es un Peter Parker. De otra línea. De otro universo. Y este güey. En esta etapa. Es así. 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 Y se transformó de esta manera. Y bla bla bla. Y utiliza sus poderes de esta. De esta otra forma. Y eso hubiera estado muy muy chingón. Y haría muy atractiva esta serie. Pero al parecer. No puedan usar esos elementos. Entonces va a ser prácticamente un güey. Que se parecerá un poquito a Spider-Man. Disfrazado. Y será un detective. Y eso es todo. Literal. Eso es lo que va a pasar. Así que eso desde. Desde este momento. Ya es como de. Ah. Órale. Ah. Es como la serie de Silk. No. Que sea. Ah. Ah. Que padre. Que la están. Ah. Que padre. Que la están haciendo. Pero no tiene nada que ver con Spider-Man. Nada. Ah. Bueno. Bueno. En fin. Un detalle a destacar. Es que la serie va a contar con un presupuesto bastante elevado. Eso sí. ¿Por qué? Porque esto lo está pagando Amazon. No Sony. Haz de cuenta que Sony. Le dice. Ok. Te la vendo güey. Ok. Pero tú la tienes que producir. Porque yo no tengo feria. Y le dice Amazon. Claro güey. No hay pedo. Yo la hago. Yo la produzco. Yo la pago. Tú nomás préstame la licencia. Y listo. Y bueno. Tú revisas tus actores. Si quieres. Un par de detalles. Ok. Perfecto. Así como con tu compadre. No. Si yo me llevo las chelas. Y tú traes el kilo de carne. No. Si no compadre. Y ahí tengo el hacedor. Literal. Lo mismo. Entonces se menciona que. Esta serie tiene un costo que pasa a los 200 millones. No me sorprende. Porque bueno. Es que no puede ser una pinche baratija. O sea. Tiene que estar bien hecha. Y Amazon por lo menos. Aunque no le salgan bien las cosas de repente. Si busca que sean productos que. Bueno. Al menos en elemento visual. O en costo de producción. No sean simplones. No resulta siempre bien. Ya vimos lo que sucedió con. ¿Cómo se llama? The Rings of Power. ¿No? Que literal. Si. Mucha lana y la fregada. Pero. Pues en. Ya la calidad de. Del show. No es. No es buena. Aunque si se nota que hubo billete. ¿No? Entonces espero que esto no sea el mismo caso. Y que esté muy bien producida. A nivel de dinero. Económicamente a nivel visual. Pero que sea una basura. En historia. En historia. Aunque creo que por ahí vamos a andar. No. No. No se crean. Es que viene de Sony. Así que no se me emocionen tanto. ¿No? Respecto al elenco. Bueno. No hay detalles. Pero se menciona que hay rostros conocidos. Esto me parece raro. Porque. El personaje casi no va a mostrar la cara. Tendría la cara tapada. Bueno. Si no es Spider-Man Neuer. Tendría la cara tapada. Prácticamente todo el momento. Aunque si les va algo. El show. Y la narrativa del cómic. Si usted lo ha leído. Corre a base de diálogos. De detective. Que son narrados por el protagonista. En este caso. Es Spider-Man Neuer. ¿No? Si usted no lo ubica. Más o menos. Es como. Cuando un. Tenemos un narrador principal. Dentro de la historia. Y él va narrando los hechos. Que van sucediendo. Como las películas de. ¿Cómo se llamaba? Las que son en blanco y negro. Que esta serie también va a ser en blanco y negro. Con 200 elementos de color. Ay. Pero ¿cómo se llama? ¿Las de Spirit? ¿Sí son Spirit? No güey. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Es blanco y negro. Con tonos de color. En ciertas cosas. Como fue la última película. De World of Night. Si usted ha jugado los juegos de Matt Spain. Ya se acuerdan que estaban narrados. Sí. Los juegos. No la película horrenda. Los juegos. O si usted ha visto la serie de Death Star. La del asesino. No del laboratorio de Death Starway. La de. La original. La original. La serie del asesino. Death Star. Que narra todos los episodios. Con una voz así. Y un día llegué. Y la fregada. Y casi me descubre. O sea. Que todo está narrado. Y que. De repente. Pasa de la narrativa. Bueno. De la narración. Perdón. A narrativa. O a tercera persona. A. Ya la interacción de las. De las escenas. Más o menos así es. Bueno. Si usted ha leído el cómic. Sabrá cómo es. Pero esa es más o menos la idea. Que se va a reutilizar. Para este show. ¿No? Total. Por último. Se sabe que no se busca un público joven. Esto es algo que también me llamó la atención. Porque normalmente. Spider-Man. Sí. Todo el mundo lo relaciona. O lo relaciona directamente. Con la chamaquiza. ¿No? Con público joven. Y este proyecto en sí. No está buscando ese tipo de público. Ni ese nicho. ¿No? La historia va a ser más seria. No es. No es colorida. O sea. No va a manejar tantos tonos de colores. Como. Como si pasaría con Spider-Man. Que es muy llamativo. Su color azul y rojo. En este caso. Pues es totalmente tonos grises. ¿No? Entonces desde ahí es algo como más complicado. Para el público joven. Y todavía va a tener escenas más subidas de tono. Es decir. No me refiero a las estas zonas. ¿No? Pero sí. Por lo menos a nivel de violencia. Y eso. Que la sangre sí tendría un color rojo. Y el personaje. Y los demás se ven en blanco y negro. Entonces eso me gusta. Está chido. Que es como lo que acabamos de ver en World by Night. Que saben que funcionó muy bien. Prácticamente es una copia de ese concepto. Que ya lo habíamos visto en estas películas. Que también se me olvidó. Sin City. ¿No? Sin City. Sí. En Sin City vimos este tipo de conceptualización muy comiquera. Donde pasaban la historia en tonos de negro y gris. Y bueno. Ciertas cosas en color. Esto es prácticamente lo mismo. ¿No? Entonces. Esto también de que es un poco más para un público maduro. Va correlacionado con las otras producciones de Prime Video. ¿No? Por ejemplo The Voice. Que usted la conocerá. Que es una joyita. Una maravilla. Pues no tiene miedo. No tiene miedo a experimentar con este tipo de material. Entonces se supone que esta serie va por ese camino. Sí. Sí. Es así. ¡Wow! Eso podría salvarla de que no esté conectado con un Spider-Verse. Si va a tener más escenas como de más subidas de tono. Más combates visuales. Etc. Eso podría salvar esta serie. ¿No? Sin duda alguna. Y podría ser un hit si se maneja de la manera correcta. ¿No? Pero bueno. ¿Usted copia al respecto? ¿Les agrada que venga este show? Pues yo estoy como a medias. ¿No? Todavía no. Estoy como totalmente hypeado. ¿No? Todavía estoy como. Bueno. Vamos a ver por dónde se va. Todavía le cuelga algo de tiempo. Porque primero va a llegar Silk. Que esto será hasta 2024. Creo. Esto yo no creo que llegue en 2024. 2024. Supongo que no. 2025 quizás. ¿No? Ya veremos. ¿No? Creen que no tiene mucho sentido si no se conecta a Spider-Man. Para muchos esto va a ser un poco desalentador. O sea. No les va a gustar la serie. Porque. Ah. Que chafa. No se conecta para nada con Spider-Man. Esto ya va a limitar desde ahí un público. Pero. Como les dije. No está buscando el mismo nicho. O sea. No está buscando a los que consumen lo de Marvel Studios. ¿No? Está buscando un nuevo público. Perdón. Que sea más maduro. ¿No? Que. Que no busque una historia muy repleta de escenas de acción. Sino con una trama un poco más interesante. Y bueno. Sí tendrá escenas más fuertes. Entonces. Pues a lo mejor se compensa. ¿No? A lo mejor sí. Puede ser interesante. Debo decirlo. ¿No? Este Spider-Man así con su sombrero así de detective. ¿No? Puede estar cool. Digo. Puede funcionar bastante cool. Ya veremos. ¿No? Ojalá. Y quede bien. Y bueno. Cualquier novedad. Ya saben que la van a encontrar aquí en el canal. Total. Usted díganme su opinión sobre esto. Cuénteme. Ya saben. Aquí en los comentarios. Y le pasamos. Pues al siguiente chismorreo. Sí. Como sabrán. Hace relativamente poco. Nos enteramos que la película de The Flash. Esto hace un par de videos. Aquí en el canal. Si usted no está suscrito. Pues suscríbase. Nos enteramos que The Flash va a contar con un nuevo final. El cual. Pues la verdad. Sin pensarle mucho. Ya no incluye ni al Batman de Michael Keaton. Ni a la Supergirl de Sasha Calle. No quiere decir que ellos no salgan en la película. No. En la película sí salen. Solo que la escena final. Donde te daba a entender. Que estos seguirían formando parte del DCU. Ya no existe. Es decir. Que ellos se quedan en su universo alternativo. Porque la película se lleva a cabo en otra línea alterna. Y cuando regresa. Pues estos güeyes ya no existen. La idea que ellos tenían. Era que cuando regresara Flash. Ellos seguirían estando en la línea principal. Pero esto ya no sucede. O sea. Se ha cambiado. Y está bien. Creo que me gusta. Es más llamativo. Que esos personajes se queden. Así como. Como las joyas de la corona. Que quedan así como muy chingonas. Que los pongan. Que los van a seguir usando. Y después no los veamos. Creo que después de todo. Puede salir bien. Ya veremos. Total. Ahora James Gunn. Bueno. Y dio un nuevo final. El cual dejará el camino abierto. A sus planes. Que hasta en este momento. Debo decir. Eran secretos. Y miren que esto se guardó bastante bien. Pues ahora ya sabemos realmente. Cuál será el cameo sorpresa. Del que teorizamos. Hace tan solo un par de días. Y decíamos. A lo mejor. Pues va a ser el. El Batman de. De cómo se llama. De Adam West. ¿No? O el Superman de Christopher Wray. Porque también sabíamos. Que habían tomado los derechos. Renovado derechos de uso de imagen de ellos. También podría ser la Wonder Woman de. Ay. Cómo se llama. De Linda Carter. Había mucha posibilidad. ¿No? Incluso comentamos. Hasta el Batman de Christian Bale. Porque. También se tuvo conversaciones. Entonces estábamos como. Pues. ¿Qué podrá ser? Y les dije. Pues eventualmente. En un poco. En poco tiempo. Nos vamos a enterar. Pero llegó más rápido. De lo que yo pensaba. Pues bien. Era realmente descabellado. Que se tratara otro Batman. Yo llegué a decirles. Es que sería muy redundante. ¿No? Pues es que recordemos. Que originalmente. Querían poner múltiples Batman. En esta película. Una reunión. Literal. De montón de Batman. Diferentes. Pero bueno. Esa idea se descartó. Pero. Pues al final. Si resulta que es Batman. Ja ja. Ja ja. O sea. No mames. ¿Cómo? Si. Tenemos el Batman de Affleck. Tenemos el Batman de Keaton. Y ahora este otro Batman. Que si. Es la versión de Christian Bale. Quien ahora. Aunque usted no lo crea. Y parezca increíble. O si. Parece algo que no puedes creerlo. Va a formar parte del DCU. Y será en sí. Como una variante. Pues si bien. Si es el mismo actor. Es decir. Christian Bale. No es exactamente el mismo Batman. Que vimos con Christopher Nolan. Digo. Conservará elementos. Pero va a ser un nuevo Batman. Es casi una versión alternativa. Un borrón y cuenta nueva. Pero interpretado con este actor. Si. Es decir. Que no es exactamente el Batman de Nolan. Ese probablemente. Sigue existiendo. Si. Pero este también es interpretado por el mismo actor. Y es una versión. Que conservará elementos. Más. Tiene un nuevo traje. Y nuevos. Este. Y una quizás nueva historia. Que se correlaciona al futuro del DCU. Y entonces es como de. What the fuck. Esto es increíble. Sin duda alguna. Si. Muchos fans siempre pidieron. Que se continuara con más películas de este Batman. Que trajo a la vida. Pues ya sabe usted Christopher Nolan. Pero obviamente esto no. El director Christopher Nolan. No disfrutaba realizar estos proyectos. De hecho. A él no odiaba. Odió hacer las películas de Batman. Literal. Y dijo que nunca más en la trinche vida. Iba a volver. En su momento también. Bale dijo. Que no iba a volver. Si no regresaba. Si no. Perdón. No regresaba Christopher Nolan. Pero cuando habló con el director. Y el mismo director. Le dijo. Wey. Si tú quieres regresar. Y te. Ofrecen muy buen billete. Por volver. Adelante. Hazlo. No. Tú no te dimites por mí. No. Y eso le dijo Christopher Nolan. A este. Hasta Christian Bale. Entonces este wey dijo. Bueno. Pues si él quiere que regrese. Si él me da permiso. Porque la verdad. Si estaba como en la balanza. De que sí o no. Y dirán. Pero por qué. Porque sí. De hecho. Lo llegaron a buscar. Y le llegaron a ofrecer. Regresar. Sí. Pues bien. Hace ya más de un año. Se supo que Christian Bale. Estaban discutiendo. Bueno. Discusiones. Y de ofrecimiento. Para volver. En un cameo. Precisamente. En The Flash. Recordarán aquel tiempo. En el que se sabía. Que iban a aparecer. Múltiples Batman. Y se habló. Que estaban negociando. Con Christian Bale. Para que al menos. Saliera como un Batman. También en ese tiempo. Que fue hace ya mucho. Y ya quizás se les olvidó. Se mencionó. Que la idea. Es que se hicieran más películas. También con él. Y de ahí. Vino a estos comentarios. Donde se decía. Que Christopher Nolan. Le daba su. Bendición. Para que hiciera. Lo que quisiera. Pero. Eso se supo. Y de repente. Nada. Cabe aclarar. Que también hubo muchos cambios. También pasó el desmauce. De Ezra Miller. No sabías. Qué estaba pasando. Con la película. Después llegó. El jefazo de David Saslo. Y entonces. Todo eso. Quedó como en el limbo. Pensamos que ya. Nunca iba a pasar. O que ya se había descartado. Y no se volvió a mencionar. La verdad. Ni siquiera en filtrajes. Nuevos. Ni siquiera en las transmisiones. De prueba. Había referencias. A que. Fuera a existir. Un cameo. De este güey. Entonces. Eso se descartó. Totalmente. Pues bien. Al parecer. James Gunn. Vio esta oportunidad. Y este. Estas negociaciones. Y quizás. El acuerdo existente. Y decidió. Decidió aprovecharlo. ¿No? Y. Ha. Ha. Tomado la decisión. De traer de vuelta a este actor. Que actualmente. Tiene su agenda. Libre. Porque. Tras el fracaso. De Amsterdam. Que fue terrible. Nadie lo quiere contratar. También debo decir. Que es bastante complicado. Trabajar con Christian Bale. Es como de. Inga su madre. Nadie quiere trabajar con él. Entonces. James Gunn. De hecho. Ha mencionado. Que solo le gusta trabajar con actores. Que sean fáciles de trabajar. ¿No? Pero bueno. Él sabe que el público quiere este güey. Y quizás ya habló con él. Y probablemente. Ya hayan llegado a un acuerdo. Y lo haya elegido. Como el Batman. Que van a utilizar en el DCU. De ahora en adelante. Entonces. Esto es como de. Ok. Si esto es. Cierto. Si se confirma. ¿No? Imagínate la locura. Total. Es decir. Que este nuevo Batman. De Christian Bale. Será el protagonista. De Braid and the Bolt. Donde tendrá que educar a su hijo. Es decir. A Damien. Que acaba de descubrir que existe. Porque probablemente. El hijo estaba perdido. ¿No? Perdido. Si lo tuvo con esta mujer. ¿Cómo se llama? La Talia Al Ghul. ¿No? Y. Lo entrenan como un asasin. Como un asesino. Y entonces. Este güey dice. No. Pero es que tú no debes de ser así. Y no tienes por qué. Matar y todo. ¿No? Entonces. Esta historia. Prácticamente. Es como. Ambos empiezan a conocer. Porque no conoce a su hijo. Y sabe que está mal educado. Y este. Le quiere enseñar el camino del bien. Entonces. Prácticamente. Es como. El desarrollo de la historia. De estos dos personajes. Para que se conviertan en familia. Tal cual. Nunca tuvo un padre que le enseñara. Y esto es. Tal cual la historia. ¿No? Que ya la hemos visto antes. ¿No? Se han leído los cómics. O se han visto. Algunas de las películas animadas. Donde sale Damien. Este Robin. Sabrá a qué me refiero. Sabrán a qué me refiero. Que es esta historia. Que ya hemos visto. Entonces. Si esto es con Christian Bale. ¡Wow! Estaría increíble. Sería súper chingón. Y. No sé quién. No sé quién. No sé quién puedan poner. Como Damien. Pero sin duda alguna. Sería súper interesante. Ver este desarrollo de la historia. Con este Batman. O con este actor. Como una versión. Nueva de Batman. ¿No? Pero bueno. Sin duda. Esa sería una gran idea. Que todo el público fanático de DC. Le aplaudiría a James Gunn. Primero todos estábamos. Me incluyo. Quejándonos. De los planes horribles. Que estaba haciendo. Pero si hace esto. Sin duda. Si va a ser como de. ¡Ah! Cabrón. ¡Ja! Tenía una muy buena idea. En su mente. Que no quería decirnos. ¿No? Este es uno de los Batman favoritos. De muchos. ¿No? Entonces. Si le quiere dar un nuevo camino. A este actor. A esta versión de Batman. Para continuarlo. Con más películas. Porque la idea. Es que avanza mucho más. Y con razón. Se reía en la presentación. ¡Ja ja! Porque James Gunn. Cuando decía. Sí. Y este Batman. Se va a expandir. Y vamos a ver más de la Batifamilia. Y sonreía. Pero con una sonrisota. Güey. Como diciendo. Ja ja ja. No saben lo que viene. Y yo decía. Pinche güey. ¿Por qué se ríe? Pero ahora lo entiendo. Si este era su plan. Y siempre lo sabía. Solo que no podía decirlo. Madres. Es un pinche genio. Ahora sí. Como como lo critico. ¿No? Al Juan Pistolas. Entonces. Sin duda está. Si esto. Sucede. No. No sabes. Van a. Si en el cine. Hacían como chivo. Cuando salió el. Tommy Maguire. Andrew Garfield. En No Way Home. Imagínate cuando ven. ¡Ja ja ja ja! Ya me imagino. Todos pataleando. Y revolcándose. En los pinches asientos. En el cine. Ya lo veo venir. Sería un madrasazo. ¿Eh? Sería un madrasazo. Que te digan. Este es el nuevo Batman. Güey. No mames. Güey. Imagínate. No. La reacción. No. La adrenalina. En total. Le debería hacer rumor. Que el director de este proyecto. Podría ser Ben Affleck. Lo cual sería por demás interesante. ¿No? Pues recordemos. Que este nunca pudo concretar su proyecto. Que tenía en mente. Aunque. Debo decir que. Si esto es verdadero. O ese es el plan. Híjole. Creo que va a haber mucho pleito. Porque Ben Affleck. Es fichita. Y Christian Bale. Es una fichotota. O sea. Con fichita. Me refiero a que son complicados. Imagínate. Ben Affleck. Quiere dirigir un proyecto. Donde tenga que. ¡Ja ja! Controlar a Christian Bale. No creo que eso pueda funcionar. Debo serle sincero. Pero bueno. Este es un rumor. Todavía no está confirmado nada. ¿No? Probablemente. La ya no ha recibido el proyecto. Pero pues todavía no hay nada dicho. Ni hecho. Ni nada. Entonces ya veremos. Pero. Sin duda. Sería súper interesante. Ver esa mancuerna. Aunque. Sí les debo decir. Que me suena un poco descabellado. ¿No? ¿Qué opina usted al respecto? La sagrada que Bale regrese como Batman. Sería yo que para muchísima gente. Como un sueño hecho realidad. ¿No? Y. Quizás le daría un poco más de credibilidad. A las decisiones que ha tomado. Este. James Gunn. ¿No? No sé. Vamos a ver. Cómo lo tomaría la gente. ¿Creen que esto dará más confianza a los fans sobre el nuevo DCU? Pues sin duda me tendría un poco más interesado. Porque ahorita estoy como de. Ay. Órale. Ay. Simona. La chingada. Ja ja ja. Ay. Chingada. Ja 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 ja. Es que realmente es. Ay. Órale. Chingona. Ah. Qué bueno. No. Si de repente era como. Ah. Qué. ¿Qué anunció? Ah. Sí. Qué bueno. Unos monstruos. Ándale pues. Y otra súper chica. Ándale pues. Esos güeyes del espacio. Qué bonita. Los tondas. No sé qué. Ah. Sí. Entonces era así como de. Bueno. Pero si vemos que está empezando a hacer esto. Que va a traer este Batman de vuelta. Eso sería como de un momento. Qué está haciendo. Qué hizo. Trajo a Christian Bale de vuelta. Eso sería como de no. Jodas. Sería increíble. Y es que les voy a decir. Originalmente cuando. Iban a firmar con Michael Keaton. También estaban hablando con Christian Bale. Y al final. Que Michael Keaton no quería firmar el contrato. Perdón. Y ya habían hablado con Christian Bale. Y Christian Bale les había dicho. Simón. Sí. No hay pedo. Pues si ese güey no quiere. Yo sí quiero. Y al final Michael Keaton regresó. Y se firmó a Keaton. Y este güey se quedó como de. Ah bueno. Pero le dijeron. No. Espérate güey. Sí te vamos a usar. No ahorita. Deja que se nos termine el contrato con Keaton. Entonces esto tiene sentido. Puede ser totalmente verdadero. Así que agárrense señora. Agárrense. Díganme su opinión de texto. Díganme todo. En los comentarios. Y bueno. Le pasamos al siguiente chismorreo. Como sabrán. Bueno. La sección de múltiples noticias rápidas. Ya es algo que es muy común aquí en el canal. Y en esta ocasión. Tenemos un montón de buenos chismorrongos. Como que. La Roca había dicho que no. ¿Se acuerdan? Que dijo. Ni nunca en la trinche vida. Vuelvo rápido y furioso. Porque usted ya sabrá por qué. Le agarraron el tambache. Y no le gustó. Eso es lo que dice él. Es lo que dice él. Además de que Mila Kunis. Podría sumarse al MCU. Esa es la noticia del momento. Mila Kunis. Que usted sabrá que es la esposa. De Ashton Kutcher. Y que usted la conocerá. Por el show de los setentas. Y por la chingoncísima película. De Jupiter's Legacy. Increíble película. ¿No es cierto? Una basura. Pero bueno. Ahora. Suena que ella está en pláticas. Madres. Mucho chisme sabroso. Así que vámonos. Al chismo reo. Sí. James Gunn salió a aclarar. Sobre el famoso hashtag. De. Sell the Snyderverse to Netflix. ¿Se acuerdan? Que esto ya tiene como un mes o más. Y salió a decir. Que es la cosa más absurdamente tonta. Que haya visto en su vida. ¿No? Primero que nada. Les digo. Les explico con peras y manzanas. Netflix no tiene ningún interés. Obviamente ellos tampoco. Interés de vender los derechos tampoco. ¿No? No lo dijo. Pero es obvio. Segundo. También dijo. Que Zack Snyder tampoco. Está interesado. Ya no quiere continuar con eso. Porque está ocupado con muchas más cosas. Y este comentario. Es críptico. Sí, señores. Es muy probable. Que James Gunn. Ya le haya ofrecido. Algún proyecto o más. A Snyder. Para el futuro DCU. James Gunn agregó. Diciendo. Que Gunn. Snyder. Perdón. Lo apoya. Con sus nuevos planes. Entonces. James Gunn es muy críptic. ¿No? El típico que te deja un comentario ahí. Y ahí entre el comentario. Ya viene alguna revelación. Literal. Si usted no lo entendió. Nos está diciendo. Que tiene algún proyecto futuro con él. ¿Qué? No lo sé. Probablemente. El plan de la siguiente Justice League. Que se haga. En DC. Lo vaya a hacer este güey. Zack Snyder. Es muy muy probable. Yo creo que sí. Solo que bueno. James Gunn planea todo. Y se divierte. Como no tienes idea. ¿No? O sea. Él sabe todo. Ya lo tiene todo planeado. Y nomás se carcajea de nosotros. Porque no nos puede decir nada. ¿No? Y. Y prácticamente aquí. Si usted no lo entendió. Nos acaba de decir. Que vamos a ver a Zack Snyder. En el DCU. Por si usted no lo había entendido. Ahora ya lo entendió. ¿No? Total. Al parecer Marvel Studios. Pretende darle. Un personaje importante. A la famosísima actriz. Millie Bobby Brown. Que usted la conoce como Eleven. O Once. Pareciendo que ya tienen un contrato. Acordado con la actriz. Pero que aún no deciden a quién va a interpretar. Obviamente. Si la. Si la van a utilizar. ¿No? Saben que es bastante popular. Están un montón de proyectos ahorita. Y. Bueno. Vienen más proyectos para ella. Entonces. Obviamente. Si la van a usar. Originalmente. Se acuerdan. Que la querían castear. Pero creció de un madrazo. ¿No? Pum. Para. Eternals. ¿No? Iba a ser Sprite. Esa niña pelirroja. Pero después. Le dijeron. No. Es que usted ya creció. Como. Pero muchísimo. Ya parece una mujer de 50 años. Pasó de niñita. Mujer de 40. ¿No? Entonces. Le dijeron. No. No. Pues vamos a ponerte en otra cosa. Hasta ahorita no sabemos. Hay un rumor que dice. Que probablemente sea. La hija de Thanos. La verdadera hija. Cosanguínea. Consanguínea. Perdón. De Thanos. Entonces. Vamos a ver. ¿No? Vamos a ver. Qué es lo que le termina. Dando Disney a Millie Bobby Brown. ¿No? En una reciente entrevista. Se le preguntó al actor Patrick Stewart. Que usted lo conocerá por toda la vida. Por ser el profesor X. También por estar en la franquicia de Star Trek. ¿No? Como el. Ah. Como Picard. ¿Cómo se llama? No. Se me olvidó el nombre. Pero. Lo conocemos mucho más. Yo lo conozco más como el profesor X. Y acabamos de verlo en Doctor Strange 2. Y le preguntaron. Oiga. Usted va a regresar. Va a regresar otra vez en Deadpool 3. Y dijo que aún no recibe la llamada. Pero. 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 Pues está esperando. La verdad. Hay que ser sinceros. Esta prácticamente. Sería la última vez. Que volveríamos a ver al actor. En dicho rol. Entonces. Es más que probable que regrese. Y una vez más. Vuelva a morir. Una vez más. Señora. Sí. Ya. En todas se ha muerto. ¿No? ¿Cuántas veces lo han matado? No me acuerdo cuántas veces. Pero bueno. Una vez más se va a sumar en Deadpool 3. ¿No? Y ya va. Probablemente hasta Deadpool diga. No. Otra vez se murió. Yo creo que ya es como. Como matar a una Kenny. ¿No? Literal. ¿No? Casi. Casi ya es lo mismo. Total. El nuevo rumor del momento. Es que la actriz. Mila Cooney. Sí. Podría ser. Quien se encarga de interpretar a Sue Storm. En el próximo proyecto de los cuatro fantásticos. O Fantastic Four. Ella se reunió con el director. Max Schickman. Curiosamente. Hace unos días. Y se. Y sonó el rumor de que. Kevin Feige quiere actores muy diversos. No blancos. Para protagonizar esta versión de los cuatro fantásticos. Yo no sé por qué. La inclusión forzada supongo. Entonces que no quiere que sean blancos los personajes principales. Entonces. Pues eso ya va para abajo un montón de las ideas que ellos tenían. O que el público tenían. Entonces si quieren a Dave Patel. De protagonista. Si ponen a esta Sue Storm. A Mila Cooney. Que también. Pues tiene este tono de. De piel. Que no es tan tan blanco. Digo tampoco es negra. Pero un poco más. No tan blan blan blanca. Entonces. Es que no sé dónde es Mila Cooney. Pero bueno. Total. El chiste es que. Ella está ahorita como en el top de selecciones. ¿No? Para el posible elenco. Entonces a ver qué pasa. Todavía no hay nada oficial. Todavía no está nada dicho. Pero. Suena. Y creo que ella podría hacerlo bastante bien. Creo yo que sí me gustaría ver a Mila Cooney como Sue Storm. Creo que sí. Creo que le queda bien. ¿No? Creo que sí quedaría bastante bien. Ya veremos. ¿No? Total. Al parecer el actor David Harbour. Sí. Se va a sumar a la serie de Warhammer 40.000. Sí. 40.000. ¿No? Sí. ¿Es 40.000? Sí. Junto con Henry Cavill. Sabrán que Henry es el productor de esta madre. ¿No? Y. Estaban buscando a un coprotagónico. Pero no sé si se. Es que no está clara la información. No se sabe si será el villano. O será otra coestrella que estaría en el mismo equipo con Henry Cavill. No sabemos. También siguen con la negociación con Ana de Armas. Pero creo que Ana de Armas está ocupada. Para cuando tengan que grabar la serie. Aunque quizás terminan antes. No sé. Pero quieren que sea un exitazo. Si logran poner. Henry Cavill ya es un hecho. Pero si logran meter también a David Harbour. Y a Ana de Armas. Güey. Madres. Madres. Va a ser un exitazo. Sí. Según duda alguna. Entonces es lo que ellos quieren. Que es un super hit. Y bueno. Saben que estos rostros. Este elenco. Se los va a garantizar mucho más fácil. Entonces ya veremos. Pero yo creo que David Harbour. Ya es un hecho de que está en el proyecto. Solo falta saber. Lo de Ana de Armas. Aunque se había dicho que Dwayne Johnson. Es decir. La Roca. Nunca. Él dijo así. Literal. Nunca volvería de nuevo a trabajar. En la franquicia de Rápido y Furioso. Y además de nunca volver a trabajar con Vin Diesel. Ahora. Ha surgido el rumor. De que le están ofreciendo. Una cantidad de locura. Para que este regrese. En la onceava película. No en esta que ya está grabada. En la siguiente que comienzan a grabar. En un par de meses. Entonces. Están haciendo negociaciones con el actor. Todavía no está decidido. Pero. Existe la posibilidad de que acepte. Porque es mucho dinero. No les digo cuánto. Pero probablemente. Están los 70. 80 millones. Que es un dineral. Nunca le habían pagado tanto. Entonces. Es decir. Que con dinero baila el perro. Y aunque te hayan agarrado el tambache. Si te hayan agarrado el chilorio. En la regadera. Entonces. Eso quizás. Valga la pena. Es que la verdad. Esa es el rumor. Que siempre ha existido. Al respecto de esta situación. De que. Hubo un malentendido. Unas metidas de mano. Que no deberían haber pasado. Y por eso. La roca. No estaba a gusto aquí. Entonces. No sé. Vamos a ver. El productor de estos. Vin Diesel. Y si lo quiere de vuelta. Y le está ofreciendo esto. Pues es que también sabe. Que la roca. Formó parte de la franquicia. Y si este no aparece hasta el final. Pues va a quedar como un poco. Como ese cabo suelto. Entonces vamos a ver. No sabemos si la roca. Va a terminar aceptando. O a lo mejor. Todo es un teatro. Y hacen como que. Este como. Como misticismo. De que no se hagan. Y al final va a salir. Y todos. Ah no mames. Si salió. Nunca se sale. A veces es teatrito. Ya veremos. Total. A pesar de que actualmente. Jim Carrey. Se encuentra retirado. Eso es lo que él dijo. Salió la luz. Es que se le ofreció regresar. En una tercera película. De Dumb and Dumber. Aquí se llamaba. Una pareja de idiotas. Y después de las dos. Se llamó. Un tonto más tonto. ¿No? Que suena. Bueno. Es el título. ¿No? Y bueno. Ya está en planes. Y de hecho. Viene del productor original. De la primera película. No de la segunda. Entonces. El guión ya está terminado. Y se le ofreció. Pues un pago. Pues no está tan mal. 15 millones. Digo. No son 40 millones. O 80 como le ofrecen a la roca. Pero no está tan mal. ¿No? Por hacer una película y a 15 millones. Ojalá le paguen más. ¿No? Pero bueno. No está tan mal. Debo decirlo. Ya veremos. Hay gente que le han pagado 5 millones. O sea. Holland. A Tom Holland le pagaron 5 millones por Spider-Man. Entonces. No creas que es tan tan poquito. ¿No? También a Thor. 5 millones. Entonces. Vamos a ver. Pero el chiste es que. Este. Quieren que regrese. Muchos ya lo dan por hecho. Pero yo no he visto que Jim Carrey. Salga a confirmar nada. Si lo hace. Espero esto. Deje la posibilidad. De que después de todo. Si regrese en la siguiente película de la máscara. La cual. Sigue en. Este. Planeación. Ojalá. Porque bueno. Jim Carrey se enojó. Porque le dijeron que. Pues había hecho cosas. Se quejó de a un güey. Que había hecho cosas malas. Y dijeron. A ver. Tú has hecho cosas peores. Güey. Pues sí. Sí. Tienes. Tienes pasado. Güey. Y se enojó. Pues sí. Güey. Para que arras la boca. Si de repente. Pues no mames. ¿No? Pero en fin. El chiste es que. Vamos a ver si regresa. Jim Carrey sí es. Les voy a decir la verdad. De repente está muy feliz. Y de repente no. Es como bipolar. Entonces vamos a ver qué pasa. Total. La actriz y ahora directora. Elizabeth Banks. Mencionó que ella tuvo que asumir. El gran fracaso. Que resultó ser. El remake de Los Ángeles. De Charlie. Pues sí. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Tú lo escribiste. Lo dirigiste. Y lo produciste. ¿Quién más iba a tomar reconocimiento? Total. Le dice que realmente. No todo fue su culpa. Que muchas de las decisiones. De la película. Como la selección de Lenko. Y otras cosas. No fueron tomadas por ella. Sino por Sony. Y realmente. Sí le creo. Sí le creo. Porque conozco a Sony. De muchos años. Entonces. En cuanto a nivel de películas. Me refiero. No a Sony de videojuegos. Que es otra cosa. Totalmente distinta. Pero en este caso. Sony de películas. Sí son unos. Unos. Unos tontos. ¿No? Este. Demasiado. Y no me extraña. Que ella diga. Bueno. Pues yo al final. Tuve que asumir. Todo el riesgo. Porque bueno. Este. Pues no me quedaba de otra. Y lo hizo. Pero a veces también. Eso le hace un paro. Porque. Miren. Si ella se hubiera echado. En contra de la compañía. Como pasó en su momento. Con Andrew Garfield. La hubieran sepultado. Y su carrera se hubiera acabado. Pero curiosamente. Como ella se echó. Todo. La responsabilidad. Muchos de los productores. Encargados de Sony. La han de ver agradecido. Y por eso. Su carrera sigue existiendo. Entonces. A veces. Tienes que tomar estos riesgos. ¿No? Ni modo. Salió mal. Pues. ¿Qué hago? ¿No? Pues. ¿Ya qué? Y. Y no le echó la culpa a nadie más. Ella se echó toda la culpa. Entonces. Pues probablemente. Por eso su carrera sigue. Porque las. Las. Este. Las. La compañía Sony. Probablemente. Hay. Hay hablado muy bien. De ella al respecto. En vez de hablar mal. Si se hubiera puesto en contra. De la compañía. Para que vean que. Esto es un business. Así. ¿No? Si tú encubres de repente. Otros. Te van a ayudar después. ¿No? Entonces. Así es esta cosa. Una cochinada. Una cochinada. La ya no tan famosa. Que usted sabrá. Quién es protagonista. De la serie de Glee. ¿Se acuerdan de Glee? Lea Michelle. Respondió de nuevo. Sobre las acusaciones. De que ella trataba muy mal. A todo el elenco. De dicha serie. Durante sus filmaciones. Cosa que es totalmente cierta. Señores. Ahora ella. Sí. Qué bueno que ha madurado. Me da gusto. Acepta que lo hizo. No lo está negando. Digo. Sí. La verdad. Sí. Pues era una mocosa. Y toda babosa. La verdad. Sí. Y dijo. Que le pide muchísimas disculpas. Que la verdad. Nunca debió haberse comportado así. Que hizo muy mal. A todos los con los que trabajó. Y les hizo pasar muy malos ratos. Entonces. Dice que ya. Afirma que ya cambió. Y que ha madurado. Pues sí. Me imagino. Es que les voy a decir. Esta mujer. Pues siempre estuvo acostumbrada. A hacer lo que le daba su gana. Porque viene de una familia multimillonaria. De hecho. Ni siquiera necesita trabajar. Siempre ha sido rica. Desde niña. Güey. No. O sea. Siempre ha sido la princesa de la familia. Ha tenido absolutamente todo lo que ha querido en toda su vida. Entonces. Una persona que ha tenido ese ritmo de vida. Cuando llega con otros. Que sí la han batallado. Que han echado muchas ganas. Güey. Y esta. Intenta destruirlos. ¿No? Porque ella los ve como inferiores. ¿No? Entonces. Es natural que haya pasado eso. Aunque estaba mal. Total. Ahora dice que sí. Lamentablemente. Lo hizo mal. Y se disculpa. Pero bueno. Muchos de ellos la pasaron horrible. Eso sí les voy a decir. ¿No? Vean todo por lo que pasó. Este. Todos. Todos estaban malditos. ¿No? Todos los de Glee. Pobrecitos. Total. John Leguizamo. Sí. Que lo conocerá por ser Luigi. En la película original de Super Mario Bros. Con Bob Hopkins. Confirmó un rumor que sonó por mucho tiempo. Y es que él. Originalmente. Iba a interpretar a Volter. O al buitre. ¿No? En Spider-Man Homecoming. Estaban ya en la última fase de negociaciones. Él ya se había aprobado el traje. Se habían. Hecho todo. Ya estaba prácticamente en la última etapa. De firmar ya contrato. Cuando de repente le dice Sony. ¿Sabes qué güey? Marvel. Es decir Disney. Quiere meter a Michael Keaton. Y ya lo convenció. De que se quede con el papel. Entonces tú ya quedas fuera. Perdón. Y el güey. Pero ¿Cómo? Si ya estaba. Ya. 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 Hasta me había puesto el traje y todo. Y dice. Sí. Sí. Perdón. Pero bueno. Así es este Disney. Keaton ya aceptó. Y bueno. Lo vamos a poner a él. Pero si quieres. Te ofrecemos un papel más pequeño. Y para que participes. Para que no te quedes sin trabajo. Ja ja. Para que tengas para comer güey. Ja ja. Entonces el güey dijo. No gracias. Chiflen su mano. Ja ja ja. Chiflen la suya. Ja ja ja. Así les dijo. Porque así le ofrecieron un papel más pequeño. De un güey maleante. Y todo chafa. Y el güey dijo. No. No. Prefiero quedarme así solo güey. Gracias. Entonces los mandó a volar. ¿No? Literal. Es que evidentemente. Pues Michael Keaton es un rostro más conocido. Él hizo muchas películas en los noventas. Y era un actor reconocido. Pero después se me perdió en los vicios. Y pues perdió toda la perspectiva de las películas. Ahora intenta regresar. ¿No? Y ha aparecido en varias cosillas. Pero. Pero pues si no estaba a nivel de lo que fue Keaton. ¿No? Entonces por eso es la decisión. ¿No? Total. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les hubiera gustado Leguizamo como Vulture? Es que la verdad hubiera brillado menos. Y de por sí. Imagínate. No es que sea tan brillante. Y tan interesante. Cuando lo interpreta Keaton. Porque el personaje. Pues es demasiado flat. Demasiado plano. Bueno. Pero bueno. Y hubiera sido peor. ¿No? ¿Creen que Jim Carrey retoma su carrera una vez más? Ojalá. Ojalá que sí. Jim es muy. Como les dije. Sí. Un día dice una cosa. Un día dice otra. Y al otro día regresa muy feliz sonriente. Y al otro día está súper mal. Es algo muy común del actor. No es la primera vez que esto ha sucedido. Entonces ojalá. Si se ponga las pilas. Y decide regresar otra vez Jim Carrey. Porque pues a mí me encanta su trabajo. Lo hace. Es lo máximo. Y hay proyectos que creo que son bastante geniales. Que él podría revivir como la máscara. Ojalá. Ojalá que sí. Regrese una vez más. Pero bueno. Ojalá. Ya veremos. Dicen que esto es un hecho. Ya veremos. Lo estaré comentando próximamente. Pero bueno. Pues aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión de todo lo comentado aquí. Díganme qué opinas sobre lo de Spider-Man Noir. Que pues no es Spider-Man Noir. Pero. Es un güey disfrazado de Spider-Man. Que no es Spider-Man. En serie. Y que regresa Michael Keaton. Y yo. ¿Qué? No. Tú. Perdón. Sí. Sí regresas tú. Pero no. El que nos importa que regrese ahora es Christian Bale. ¿Es tan increíble? Prácticamente es un hecho. Así que agárrense. Y las noticias múltiples que estuvieron sabrosonas. Creo yo. ¿Mimila Kunis como Sue Storm. Les gusta esa idea? Díganme su opinión de todo. Ya saben aquí. En los respectivos comentarios. Y sabes. Si no estás suscrito. Pues el Spider-Man Noir. Se les va a aparecer la noche por debajo de la cama. Y les bájale a las patas. Ja. Mejor no. Suscríbanse. Activa tu campanita. Para que te lleguen siempre todos los avisos de los contenidos. Que subimos a este canal. Hay videos todos los días. De distintas cosas. Como este informativo. Hay veces especiales shorts. O hay este. Mini noticias rápidas. Otras cosas más. Tops. ETC. En la mañana. Tarde o en la noche. Para que tengas su campana activada. Y si YouTube a veces no te avisa. Métase cuando pueda. Para que no se pierda de los videos nuevos. Gracias por darle like. Y gracias por compartir este video. ¿Te gustó? Danos un like. Compártelo con tus compas. Con tus primos. Con los vecinos. Con los de trabajo. En todos tus grupos. Y en todas tus redes sociales. Que eso ayuda mucho. Que más gente conozca este material. Y siga a esta comunidad. Y eso se les agradece. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Twitch. Y TikTok. Como Critics. Oficiar. Critics. Van a contar noticias. Tráiler. Regalitos. Regalo de pasos para primos anticipados. Mucho chismorreo. Póster. Los trailers. Ahora vienen Super Bowl. Ahora vienen los trailers. Y todo. Así que. Díganme. Síganme en todas mis redes sociales. Me falta agradecer a los que apoyan siempre a este canal. Para que siga adelante. Los que se hacen miembros del canal. Le dan la opción al botón de unirse. Y ahí se pueden unir. También a los que apoyan en Patreon. Los que apoyan en Paypal. O los que compran algún producto. Que eso también nos ayuda. Como el Tales Crack. O lo que vendemos el día del Tianguis Virtual. El domingo a las 11 de la noche. Que ya saben que ese día es el bazar. O el Tianguis Virtual. Pero tenemos muchos productos a la venta. Y cosas chingones. Así que. Los veo en estos en vivos. En este en vivo del domingo. También están las playeritas. Ahora que ya viene San Valentín. Ya estamos cerca. Esta semana es. Pídalas. Cuestan $3.50. Desinadrucos. Desde el chico de los XL. Pídala ya. Mándanos su correo a ventascritica. Arroba gmail.com Si quiere apoyar el canal. Aparece en la sección de los miembros del canal. Hay una opción de $49 pesos. Hay una opción de $200. Una de $4.99. Y unas más elevadas. Que incluyen un terce especial. Y una camisa especial. Y bueno. Ustedes tienen que apoyar. De todas maneras. Todos ustedes siempre aparecen aquí. Tienen videos exclusivos. Tienen cines. Tienen emoticons. Y ya saben que en los en vivo. Su nombre destaca en verde. Lo cual ayuda a que sea más fácil que yo los lea. Los en vivos son de manera random en la semana. Y los domingos. Ya les dije. A las 11 de la noche. Hora de México. El Tianguis Virtual. O el bazar. Donde tenemos muchos productos a la venta. Para que usted los adquiera. Y tenga su colección chingosísima. Si usted quiere ayudar al canal. Pero usted no tiene un peso. Usted no tiene nada bueno. No le cuesta nada ver los videos completos. Solo esos compartidos son importantes. Nunca lo descargue de manera ilegal. Que eso no ayuda a nadie. Porque este canal vive de las vistas. Y los señores anunciantes. O los patrocinadores. De ahí viene todo el billeye. El presupuesto. El money. La lana. La fea. El billuyo. El baro. La plata. El dinero. Como usted le quiera decir. Para poder seguir haciendo videos todos los días. Así que veanlo siempre de la manera oficial. Desde la página de YouTube. Desde tu compu. O si no desde tu laptop. O si no desde la aplicación de tu teléfono. Tu tableta. O tu consola de videojuegos. Donde usted nos vea oficial. Pues siempre nos va a ayudar. A que podamos seguir haciendo videos nuevos. Todos los días. Así que. Pues. Muchas gracias. Y bueno. Aquí termina el videito. Me gustaría saber su opinión de todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!